En este video voy a difundir una importante información que vale mucho la pena que ustedes estén enterados. Hace unos meses el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, el señor Taleb de Rifai, dijo cómo él ve realmente a México desde el exterior. Sus declaraciones fueron totalmente sorprendentes, que estoy seguro que todos, después de ver este video, cambiarán su manera de ver a México. Así que tienen que verlo y escucharlo. Por lo que los sentidos son los días. Estaba en México en la semana de México. Es una de las muchas visitaciones que he tenido a ese maravilloso país. Cada vez que he ido allí, me recordo de cómo grande este país es. México no es un país. México es un mundo de su propia. Es un mundo completo. La diversidad, la riqueza, no solo con la riqueza de la riqueza y la diversidad de la riqueza, pero la gente, la variedadía, las diferentes tradiciones, las diferentes culturas, las diferentes cuisines, la belleza. Es un mundo de su propia. Y le digo, si escuchas esto de alguien que ha viajado el mundo alrededor, sé lo que estoy hablando. México es el futuro, sin duda. Cada vez que voy allí, me recordo de cómo grande este país es. Y cada vez que me encuentro este maravilloso secretario, me recordo de que está en buenas manos. Porque, en spite de muchos de los desafíos que hay allí, y ustedes tienen muchos desafíos, y ustedes deberían prepararles para muchos de ustedes a venir, como todos muy bien saben. Pero, el país es bueno, el país es en buenas manos, y el futuro es para ustedes. Yo totalmente acredito en este país, y creo que no mundo en el mundo puede isolar México. Si, al contrario, a quien intenta hacer esto, podrían ser solo isolados en todos los casos. Sé que estoy en cuenta de muy sensibles, pero quiero presentar un mensaje muy claro a todos en México. El mundo está mirando a ti, 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 el mundo está mirando a ti. Y si, live up a ti. Si, hay un gran país, hay que ser orgulloso de ti. Gracias, muchas gracias. Yo soy Adrián González, suscríbete a mi canal y comparte este video. Muchas gracias y hasta la próxima.